Dios les bendiga hermanos, bienvenidos una vez más para la honra y la gloria de nuestro Dios Un domingo más donde vamos a poder estudiar la palabra de Dios Donde vamos a poder escudriñar lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que nos instruye Para así nuestras vidas irlas preparando para el regreso de nuestro Señor Jesucristo Para preparar nuestra mente, nuestro corazón Quiero darte estos anuncios el próximo domingo, no es hoy pero próximo domingo Este 23 de agosto es el día que vamos a estar reunidos para la honra y la gloria del Señor Aquí atrás en el estacionamiento donde vamos a poder alabar a nuestro Dios para la honra y la gloria de Él Y vamos a poder también traer nuestras aportaciones Y si también quieres aportar a la iglesia Puedes también traerlos en el transcurso de la semana Puedes meterlos ahí bajo la puerta O puedes hablarle al pastor Ahí se está dando la información antes de que comience Estamos comenzando el mensaje, estamos prohibiendo toda la información Para que si quieres dar tus ofrendas, quieres dar tu aportación Para la honra y la gloria de nuestro Dios Y de esa manera Sustentar la iglesia donde nos congregamos como iglesia de Cristo Y es por eso también que nos estamos reuniendo un domingo sí, un domingo no Verdad, para que volvamos otra vez poco a poco a reunirnos como iglesia Verdad, y alabar a nuestro Señor, a nuestro Dios A nuestro Salvador, aquel que su vida dio en la Cruz del Calvario Y es por eso que podemos alabarle, pero al aire libre Amén Ahí en el estacionamiento, ahí podemos nosotros levantar nuestro cántico A nuestro Dios Y de esa manera, verdad, darle honra y gloria Y así, verdad, poder decir los hermanos Hola, ¿cómo estás? De retiradito, verdad Cuatro pies o seis pies de retirado Verdad, claro que todos con nuestras respectivas máscaras Ahorita no tengo mi máscara puesta Porque bueno, pues aquí, verdad Solamente estoy yo, verdad Y algunos hermanos ahí Pero mi máscara las tengo aquí Tengo una de extra para que después saliendo de aquí Tengo que ponerme esa máscara, verdad Por, como te dijera Este, prudencia Amén Hoy te quiero llevar a esta porción de la Palabra de Dios Que está en Primera de Dios Que está en Primera de Reyes 10 Del 1 al 9 Estos son el texto base que hoy vamos a estar escudriñando Verdad, en esta serie de Más Allá de la Iglesia En una porción de la Palabra de la Palabra de Dios Él ir al lugar donde estaba aquel hombre llamado Salomón Porque Dios lo había llenado de sabiduría Y las naciones se acercaban a Él en busca de una bendición Y hoy en ese tiempo también de la Iglesia También las personas cuando se acercan a nosotros O nosotros vamos también ellos esperan una bendición Pero muchas veces no sabemos cómo transmitir la bendición de la salvación A estas personas Pero hoy vamos a aprender de qué manera lo hizo el Rey Salomón Y vamos a aprender un poco de su gobierno Ya que era el gobierno de Dios Así es de que en Primera de Reyes En el verso 10 En el capítulo 10, perdón Del verso 1 al verso 9 Vamos a estar leyendo de corrido Y después el verso 24 Claro que después de ahí vamos a tener bastantes porciones bíblicas Que vamos a estar leyendo Puedes tomar un lapicero Un papel y ahí para que lleves nota Y puedas estudiar detenidamente Todas estas porciones Amén Ya que el reino del Rey Salomón fue muy glorioso Porque gobernó con justamente y rectamente Con la sabiduría que Dios le dio Esto es muy importante Porque no fue su sabiduría propia Fue la sabiduría que recibió de parte de Dios De lo cual podemos aprender cada uno de nosotros Que así como pasó él Verdad también nosotros podemos ser guiados No con nuestra propia sabiduría Sino con la sabiduría de Dios Que nos ha dado en este hermoso libro Que es la Biblia Y como resultado de esta sabiduría Que Dios impartió sobre la vida de Salomón Israel experimentó una etapa de mucha prosperidad Y de mucha paz Que atrajo la atención de las naciones En un verso que no lo traigo aquí Pero en el verso 25 de Primera de Reyes 10 Nos dice que año tras año Traían regalos de oro, de plata, de vestidos, de armas, de perfumes Caballos y mulas que son las bestias de trabajo Esto quiere decir que la gente iba buscando oír La sabiduría que Dios le había dado al Rey Salomón Y no solamente esto Nos dice que la reina de Saba Viajó desde las tierras muy lejanas Para reunirse con el Rey Y este es el relato bíblico Lo que dice Primera de Reyes 10 Del 1 al 9 Y después leemos el verso 24 Nos dice así la hermosa palabra de nuestro Dios Dice Oyendo la reina de Saba La fama que Salomón había alcanzado Por el nombre de Jehová Vino a probarle con preguntas difíciles Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande Con camellos cargados de especies Y oro en gran abundancia Y piedras preciosas Y cuando vino a Salomón Le expuso todo lo que Lo que había en su corazón tenía Y Salomón le contestó Todas las preguntas Y nada hubo que el Rey no le contestase Y cuando la reina de Saba Vio toda la sabiduría de Salomón Y la casa que había edificado Asimismo la comida de su mesa Las habitaciones de sus oficiales El estado y los vestidos De los que servían Sus maestres salas O sea de aquellos que servían las bebidas Y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová Se quedó asombrada Y dijo al Rey Verdad es lo que oí en mi tierra De tus cosas y de tu sabiduría Pero yo no lo creía Hasta que he venido Y mis ojos han visto Que ni aún se me dijo la mitad Es mayor tu sabiduría Es mayor tu sabiduría y bien Que la fama que yo había oído Bienaventurados tus hombres Dichosos estos tus siervos Que están continuamente delante de ti Y oyen tu sabiduría Jehová tu Dios Sea bendito Que se agradó de ti Para ponerte en el trono de Israel Porque Jehová Ha amado por siempre a Israel Te ha puesto por Rey Para que hagas derecho Y justicia El verso 24 nos dice esto Toda la tierra procuraba ver La cara de Salomón Para oír La sabiduría que Dios había puesto En su corazón Hagamos una oración Pidiéndole al Señor Que nos dé Una enseñanza Que podamos mirar Algo que nos haga Mudar de nuestro conformismo A buscar De la sabiduría de Dios Que es la palabra Hermosa que Él nos ha dejado Padre gracias Por tu palabra Sabemos oh Dios Que en ella Señor Se encuentra la vida Que en ella se encuentra La salvación Que en tu palabra Oh Dios Encontramos oh Dios Tu misericordia Tu gracia Que tu palabra Nos edifica oh Dios Que tu palabra Señor Nos hace pilares fuertes Oh Dios Que así Señor Como en la construcción Los cimientos Son bien importantes Así son también tus palabras Así es tu palabra Oh Dios Ya que edifica Nuestro carácter Nuestra disciplina En ti oh Dios Ayúdanos oh Dios A entender tu palabra Dame palabras oh Dios Que fluyan Señor De ti oh Dios Señor dame autoridad En tu palabra Señor que mi boca Hable tus palabras oh Dios Señor gracias Porque tú eres un Dios De misericordia Que se complace En todo aquel Que te busca Con un corazón sincero Por eso Señor Gracias por tu palabra Y que este día Señor Tu palabra sea Señor De edificación A todos aquellos Que van a estar Escuchando y viendo Este mensaje maravilloso Gracias en el nombre De Cristo Jesús Aleluya Bueno nos dice aquí La palabra de Dios Que todo mundo procuraba Visitar a Salomón Para oír la sabiduría Que Dios le había dado Es lo que nos dice El verso 24 De primera de Reyes 10 Y como iglesia Tenemos la palabra Que genera vida Es la sabiduría De Dios Tenemos una oportunidad Única para hablar De las palabras De sabiduría Y de vida Que nos ha dado La hermosa palabra De Dios Hay una porción Hermosa En el libro De Juan El Evangelio Según San Juan Capítulo 6 Verso 63 Donde dice El Señor Jesucristo Dice El Espíritu Es el que da vida La carne Para nada Aprovecha Las palabras Que yo Os he hablado Son Espíritu Y son vida O sea que Cuando nosotros Leemos esta Maravillosa Palabra de Dios Verdad No se queda Así como un cuento Solamente Como una historia Sino que Cuando leemos La palabra de Dios Esa palabra Va Y llega Y rescansa Reposa En nuestros corazones Y nuestra mente Es transformada Nuestro conocimiento Nuestro entendimiento Comienza a ser Renovado Por el poder De la palabra De Dios Y Si nosotros Tenemos Estas hermosas Palabras Que es la doctrina De Cristo Entonces tenemos La sabiduría De Dios Porque En el verso 8 De primera De Reyes Nos dice Bien Aventurados Tus hombres Dichosos Estos Tus siervos Que están Continuamente Delante de ti Y oyen Tu sabiduría En otra versión Que estaba leyendo Porque leo Bastantes Versiones Tengo una Biblia paralela Verdad En la cual Puedo mirar Diferentes versiones En una de las versiones Me encantó Porque dice Dichosos Verdad Tus siervos Que continuamente O que beben Delante de ti Continuamente De esa sabiduría O sea Que la palabra Nos está enseñando Que el hombre Que aprende La doctrina De Cristo Es bienaventurado Y que continuamente Permanece En la palabra Para que cuando Las personas Vengan En busca De la bendición Tengamos La sabiduría De Cristo Sabes Que entre más Leamos La palabra De Dios La palabra Nos dice Que es como Una fuente Que salta Para vida Es por eso Que cuando Las personas Vienen Y tienen Un problema Tú Puedes darles Unas palabras Totalmente De esperanza Una palabra De aliento Una palabra De fe Que va a mover El momento De la crisis Para llevarlos A un Lugar De seguridad A través De la fe Porque van A poder Esperar En Dios Van a poder Verdad Esperar En el Señor Y así De esa manera Esperar El milagro Que están Buscando Hoy vamos A aprender Del gobierno De Salomón Pero para Integrar La palabra De Dios A nuestra Vida A nuestras Mentes A nuestros Corazones Ya que El gobierno Verdad Que Que tenía Salomón Era el gobierno Dado por Dios Es lo que nos Dice Perdón hermano Es lo que nos Dice el verso Nueve De primera De Reyes Diez Dice esto Lo dijo La reina De Saba Dice Alabado Sea el Señor Tu Dios Que se ha Deleitado En ti Y que te ha Puesto En el trono De Israel En su eterno Amor Por Israel El Señor Te ha Hecho Rey Para siempre Para que Gobiernes Con justicia Y rectitud En este Verso La reina De Saba Alabó Al Señor Porque Miró La obra De Dios A través De Salomón Y Como Dios Y miró Como Dios También Equipó A Salomón Con lo Necesario Para representándole Para representarle Al Señor Durante Su vida Con justicia Y rectitud Sabes de que Cuando uno Puede mirar Cuando se te Abren los ojos Espirituales Y puedes mirar La obra De Dios Yo puedo Mirar La obra De Dios En un hogar En una persona Como Dios Ha transformado Una persona Como Dios Ha transformado Un hogar Porque eso Es lo que Yo he visto En el transcurso De estos Veinte años Que He conocido Al Señor He mirado Como Dios Ha llegado A hogares Ha llegado A vidas Y he mirado Esta transformación Que solamente Dios puede hacer Y es lo que Miró aquí La reina De Saba Como Dios Le dio Sabiduría A Salomón Para que Salomón Fuese El representante De Dios Aquí en la tierra Pero por amor A su pueblo Porque Dios Amaba a Israel Y le dio Un rey Conforme Al corazón De Dios Conforme Al amor De nuestro Dios Para que lo Gobernara Con justicia Para que lo Gobernara Con rectitud Y el pueblo Experimentara Una etapa De paz Una etapa De prosperidad Y de seguridad Que en aquel Tiempo Era bien Difícil Tener paz Porque todos Los reinos Querían conquistar Todos los reinos Buscaban la conquista Y las conquistas Se hacían Solamente a través De las guerras Pero cuando El rey Salomón Estuvo Toda la tierra Experimentó Paz Y esta es la función De la iglesia Representar Al Señor Con justicia Y rectitud Y la iglesia Es equipada Con lo necesario Para representarlo A nuestro Dios De la manera correcta Comenzando Con la llenura Del Espíritu Santo Cuando nosotros Recibimos Al Señor Jesucristo Él deja Al Espíritu Santo Como un sello En nuestro corazón Y cuando Él deja Ese sello Que es el Espíritu Santo Nos sella Como propiedad De Él Esa es la evidencia Que el mundo Va a mirar Porque después Ya no hablaremos Nosotros Si no hablaremos Nosotros Por la influencia Del Espíritu Santo Dar las buenas Nuevas Sino también Yo que era Yo que era cautivo Del alcohol Yo que era cautivo De cosas Que no eran De agrado Y que eran Que afectaban Mi vida ¿Verdad? Entonces El día Cuando yo recibí Al Señor Jesucristo Ese día Yo me recuerdo Que no sentí nada Pero en el transcurso De los próximos días El deseo Por el alcohol Comenzó A desaparecer Y yo pude mirar Pude darme cuenta Pude ver Con mis ojos Como Yo experimenté Un cambio Una transformación Que yo mismo Sentía Que ya no era El mismo Y por eso Creo que Dios Cuando trae El Espíritu Santo Sobre nuestras vidas Es Para que nosotros ¿Verdad? Comencemos A ser de influencia Aquí en la tierra Comencemos A conectarnos Con aquellas personas Las cuales están También en los planes De Dios Pero que todavía No han alcanzado La salvación Pero que tú Vas a ser Un instrumento Usado por Dios Para que otras personas Vengan al conocimiento De que hay un Dios Maravilloso Que hay un Dios Grande en los cielos Así como pasó Con la reina de Saba Si Salomón No hubiese sido Ese hombre La reina de Saba No hubiera escuchado De Dios No hubiera tenido ¿Verdad? La oportunidad De su salvación ¿Por qué te digo La oportunidad de su salvación? Porque aún Según el Señor Jesucristo Más adelante Lo vamos a mirar Cómo la saca Y dice Que en el postrer día Al final En el día del juicio La reina de Saba Se levantará Para Juzgar A una generación Pero eso Lo vamos a mirar Más adelante Si Salomón No hubiese sido Ese hombre Muchas personas De su tiempo No hubieran tenido La oportunidad De saber Que había un Dios Grande y maravilloso Mira lo que dice En Zacarías Encontramos una promesa Bien grande Una promesa maravillosa Que hoy en día Es una realidad Y que es una verdad Porque Dios Ha puesto Iglesias Así como esta De una manera Muy estratégica En todas las naciones De la tierra Mira lo que dice Zacarías Capítulo 2 En el verso 10 Y 11 Dice el verso 10 De Zacarías Capítulo 2 Grita de alegría Hija de Sion Yo vengo A habitar En medio de ti Dice el Señor En aquel día Muchas naciones Se unirán Al Señor Ellas serán Mi pueblo Y yo habitaré Entre ellas Así sabrán Que el Señor Todopoderoso Es quien me ha enviado A ustedes Bueno Aunque aquí Se habla Algo proféticamente De Jerusalén En la era del reino El futuro Verdad Hoy en día Es una verdad Que el Señor Está en medio nuestro Y Él hace milagros Él hace Verdad Cosas grandes En su pueblo En sus hijos Él sana Él restaura Él este Cambia Él El lamento Por el gozo Verdad La tristeza Por la alegría Él Él cambia También La justicia Propia Por la justicia De Dios Porque cuando Le damos la oportunidad Al Señor Jesucristo De venir a reinar En nuestro corazón Comenzamos A tomar decisiones No como nosotros No como nosotros Creemos Que están bien Sino que ahora Vamos Y buscamos El consejo De la palabra De Dios Para que después Las decisiones Ya no sean Conforme a nuestra Propia Verdad Este Justicia Si no sean Conforme Y avalado A la palabra De Dios Esta es la razón Por la cual En la justicia De Dios Está la bendición Que es la palabra De nuestro Dios Bueno volvamos a Reyes Dice Primera de Reyes 10 24 ¿Verdad? Dice Toda la tierra Procuraba ver La cara De Salomón Para oír La sabiduría Que Dios Había puesto En su corazón Así como la reina De Saba Quería ver A Salomón La palabra Dice que todo Mundo Procuraba visitarlo Para oír La sabiduría De Dios O que Dios Le había dado A Salomón Una cosa Es lo que hacían Las gentes Querían llegar Para escucharle Hablar Porque cuando Él hablaba Seguramente Esas palabras Traían A su vida Un consuelo Le traían Esperanza Y Porque Ahí había Paz Y había Prosperidad Ahora El amor Grande Y eterno De nuestro Dios Por Israel Les dio O sea Dios le dio Un líder Que lo representara Verdad En el cuidado De Dios A su pueblo O por el pueblo De Dios Ahora Es lo mismo También Dios nos ha Dado la iglesia Por el amor Grande A la humanidad Es lo que dice Juan 3 16 Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en el crea No se pierda Sino que tenga Vida eterna Y lo que dice En Mateo 16 18 Verdad Donde el Señor Jesucristo Hablando con Pedro Y Pedro Le da unas palabras Diciéndole que Él era el Hijo De Dios Verdad Y el Señor Jesucristo Dice sobre Esta roca Sobre esta verdad Voy edificar Mi iglesia Entonces Dios El grande Amor de Dios Verdad Por la humanidad Nos dio Al Señor Jesucristo Y el Señor Jesucristo Nos ha dado La iglesia Así como este lugar Porque en un lugar Como este Es donde se predica La palabra Nuestro Dios Verdad Porque Dios Ama Las almas Y quieren que sea Parte O Dios Quiere que seamos Parte De la familia Celestial El amor El amor El amor de Dios Por las almas Es tan grande Que dio a su único Hijo Para que viniese a dar su vida Aquí en la tierra Por toda la humanidad Mira lo que la reina de Saba miró Fue el poder de Dios Y por eso glorificó a Dios Y el Señor Jesucristo Hizo mención De ella En Mateo 12 42 Nos dice Así Esto es una señal Que el dio Dice La reina del sur Se levantará En el juicio Contra esta generación Y la condenará Porque ella vino De los fines De la tierra Para oír La sabiduría De Salomón Yo le pondría Aquí mejor La sabiduría De salvación Y aquí Más que Salomón En este lugar Hablando El Señor Jesucristo Si ella Se va a levantar Para juzgar Dice A esta generación Y la condenará Porque ella vino De los fines De la tierra Para oír La sabiduría De Salomón Y aquí Más que Salomón En este lugar Si el Señor Jesucristo Hace mención De la reina De Saba Entonces Las palabras Que hablaba Salomón Eran palabras De vida Eran palabras Que traían A su vida Verdad Esperanza Pues por eso Que ella pudo mirar Como Dios Equipó a Salomón Como Dios Le dio Todo lo que Salomón necesitaba Pero por amor A su pueblo Por amor Aquel pueblo De Israel Y esta es la razón Por la cual Yo puedo mirar Ahora Que en aquel tiempo Salomón Dio a conocer A un Dios Grande Y maravillosa Que todas Las familias De la tierra Toda la gente Quería venir A mirar a Salomón Quería venir Y ver Lo que Salomón Estaba haciendo Es por eso Que la sabiduría Que escuchó La reina De Saba Fue suficiente Para que el Dios Para que el Dios De Salomón Fuera Su Dios Aquí la muestra En Mateo 1242 En el último Mandato Que el Señor Jesús Les encargó A sus discípulos Vayan Y enseñen A las naciones Como iglesia Tenemos la palabra De sabiduría Que da vida Y que salva Y esta palabra Es la que Tenemos en nuestras vidas En nuestros corazones Y es por eso Que continuamente Estamos leyendo La palabra De Dios Desde que comienza El año Hasta que termina El año Tenemos un devocional En el cual Nos deleitamos Porque sabemos Que esta palabra Traerá Sobre nuestras vidas El refrigerio Que nuestra alma Está necesitando Lo suficiente Que nuestra vida Necesita Está en la palabra De Dios Es por eso Que yo te aconsejo Que leas La palabra De Dios Que busques El rostro De Dios Que no descuides Tu relación Personal Con Dios Ya que La relación Personal Con Dios Es la que Nos dará Nos entregará Un lugar En la eternidad Muchas veces Nos enfocamos Más En lo que Está aquí En la tierra Pero todo Esto es Pasajero Algún día De mi vida Escuché Un Una historia De dos Matrimonio Misionero Que Ellos venían Del África Para Estados Unidos Y uno De los Presidentes Había ido A excursión A una excursión De casa Y cuando Venían Le daban Fanfarrias Y lo Felicitaban Y cuando Llegó a los Estados Unidos Dice que También lo Esperaron Con muchas Fanfarrias Dándole Bienvenida Y este Misionero Dice Dice la historia Que se sintió Mal Y sentía Como que Era Que esas Fanfarrias Deberían ser Haber sido Para él Porque él Había Dedicado Toda su Vida Al ministerio De nuestro Señor Jesucristo Pero Su Esposa Que Tenía Sabiduría Le dijo Que Que No era Así Que mejor Buscara De la Presencia De Dios Que Orara Al Señor Y dice Que él Fue A orar Y dice Que de repente Él sintió Como una Mano Tocó Su Espalda Y le Dijo Verdad Que estaba Triste Dice Bueno Tú estás Triste Dice Porque Miras Que aquel Hombre Que llegó A casa Ha sido Recibido Con Fanfarrias Y dice Pero tú Todavía no has Llegado A casa Tú Estás En el Camino Y muchas Veces Nosotros Queremos Ser Galardonados Aquí Por nuestra Labor Déjame Decirte Que Eso Va Satisfacer Tal vez Tu vida Por un Corto Tiempo Pero Si leemos La palabra De Dios La palabra De Dios Nos enseña Que estamos De paso En esta Vida Pero que Cuando Entremos A la Nueva Jerusalén A la Ciudad Celestial Allá Si nos Darán La bienvenida Y nos Estarán Esperando Y nos Darán La recompensa Por la cual Hemos Estado Trabajando Así De que Le doy Gracias A Dios Porque Porque Me Llamó En un Tiempo Exacto Porque De Dios Son los Tiempos Y Él No Se Equivoca Por eso Te Voy a pedir Que Ores Junto Conmigo Tal Vez Tú Has Estado En Un Momento De Desesperanza Te Has Tal Vez Enojado Contigo Mismo Con la Vida Con Dios Tal Vez Porque No Salen Las Cosas Como Tú Quieres Pero Déjame Decirte Que Mientras Estemos Aquí En La Vida Vamos A Estar Expuestos Pero La Palabra De Dios Nos Dice Que Cuando Salgamos De Esta Vida Entonces Seremos Recompensados La Palabra De Dios Nos Dice Que Hubo Muchos Hombres Que Vivieron Su Vida Aquí En Esta Tierra Y Partieron De Esta Tierra Porque Esta Tierra No Era Digna De La Vida De Estos Hombres Es Lo Que Nos Dice El Libro De Hebreos Por Eso Te Quiero Animar A Que Sigas Adelante Sigas Instruyéndote En La Palabra De Dios La Sabiduría De Dios Podemos Hoy Aprender Este Día Mucho De La Reina De Saba Como Escuchó La Sabiduría De Salomón Podemos Aprender Mucho De La Del Gobierno De Salomón Tú En Casa Puedes Leer Todo El Capítulo 9 De Primera De Reyes Todo El Capítulo 9 Y 10 Y Vas A Mirar Cómo Dios Usó A Este Hombre Pero Quisiera Que Oraras Conmigo Estaba Oh Dios En Tus Planes Aunque Muchas Veces Puedo Frustrarme Puedo Parecer Mirar Como Que No Estoy Haciendo Lo Que Tú Quieres Que Haga Pero Sé Que Estoy En Tu Voluntad Oh Dios Porque Continúe Leyendo Tu Palabra Continúo Doblando Mi Rodilla Pidiéndote A Ti Oh Dios Porque Tú Eres El Dios Oh Dios Que Me Esta Iglesia Porque Señor Las Iglesias De Toda La Tierra Han Sido Puestas Señor Estratégicamente Por Ti Porque Ahí Tú Has Puesto Un Representante Oh Dios Porque La Gente Que Venga Señor Y Se Siente A Escuchar La Palabra Que Darán En Ese Lugar Será Palabras Que Genere Vida Así Como Esta Mujer Oh Dios La Reina De Saba Fue Totalmente Transformada Al Escuchar La Sabiduría Que Le Diste A Salomón Oh Dios Porque Cuando Escuchaba Salomón Te Escuchaba A Ti Señor Por Eso Danos Esa Sabiduría Porque Cuando Hablemos Tu Sabiduría Estarán Escuchando Tu Dulce Voz A Sus Vidas A Sus Corazones Te Pido Por Tu Iglesia Señor Señor Te Pido Oh Dios Que Tú Extiendas Tu Mano De Poder De Misericordia Sobre Este Lugar Sobre Todo Liderazgo Los Pastores Oh Dios Bendice Oh Dios Señor Todo El Pastorado Señor De Este Lugar Oh Dios Derrama De Tu Gloria De Tu Bendición Oh Dios De Tu Sabiduría Sobre Cada Hombre Sobre Cada Hombre Aquel Señor Que Está Al Frente De Este Liderazgo Señor Sobre Aquellos Ancianos Oh Dios Que Tú Has Puesto En Este Lugar Bendícelos En El Nombre De Cristo Jesús Derrama De Tu Gloria Sobre Sus Vidas Y Que La Gloria Señor Tuya Descienda Sobre Cada Uno De Ellos Cuando Estén En Los Momentos Más Difíciles Cuando Necesiten Contestar Preguntas Difíciles Cuando Necesiten Transmitir Señor Tu Bondad Tu Sanidad Oh Dios Cuando Necesiten Transmitir Tu Bendición En El Nombre De Cristo Jesús Gracias Oh Te Representa Aquí En La Tierra Y Queremos Hacerlo Bien Para La Honra Y La Gloria De Tu Nombre Gracias Oh Dios Bendigo Tu Iglesia En El Nombre De Cristo Jesús Gracias Hermano Gracias Hermana Dios Les Bendiga Estamos Aquí El Próximo Domingo Acuérdate Hermano Que El 23 De Agosto Es El Domingo Que Vamos A Estar Reunidos Aquí En El Estacionamiento Para Alabar Y Glorificar El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Acuérdate También De Las Aportaciones Verdad La Palabra Nos Enseña Y Nos Dice Verdad Que Debemos Llevar A Nuestras Aportaciones Al Lugar Donde Dios Nos Ha Puesto Si El Señor Nos Ha Puesto En Este Lugar Este Es El Lugar Aquí Está El Alfoli De Dios Aquí Está El Lugar Donde Tenemos Que Traer Amén Todas Las Aportaciones Que Dios Ha Puesto En Tu Vida En Tu Corazón Dios No Pide De Lo Que No Tienes Dios Solamente Te Pide De Lo Que Él Nos Da Es Por Eso Que Cuando Si Dios Nos Bendice Verdad Nos Da Generosamente Generosamente Traemos Nuestras Aportaciones Delante Nuestro Dios Que Dios Te Bendiga Que Tengas Una Semana Excelente Bendiciones Bendiciones Para Todos Nos Vemos Hasta La Próxima Dios Les Bendiga